Música Mirá que bien la hizo Música Música ¡Es considerado! ¡Acao de reparte! ¡Porque yo sé que en mis gama yardas No habrá problemas que nos puedan separar Cada domingo abrazado a la bandera ¡Como todos la fiesta popular! ¡Prepare el sándwich, el café y unas bebidas! Prepara el perro y la ganta pa' brigar Que nos esperan muchos domingos de fútbol Como siempre preparados Prepara el palentar Cuando yo llego del colegio por la tarde Tu contorario y tu taza de café Yo amo estos colores hacia atrás Y no hay hinchada que nos pueda competir Porque mi cabala es tener Vamos a ver cada vez mejor ese espectáculo Pero de lo que sí tengo dudas en esta primera ronda Es si aquellos que se la pasan diciendo Que saben de fútbol se van a animar a un guarde verde Como que barra en calo teclásico Somos hinchada en las buenas y en las malas Mirá que bien la hizo Cantalo, 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 cantalo Se le pone calor así, esa es la bandera Que nos hace emocionar Este próximo domingo volvemos a alentar Desde la barra y el humo multicolor Saltan los cantos y sin palabras ¡Suscríbete al canal!